Bueno, yo creo que cuanto menos estamos hablando de una sentencia controvertida, no ha sido una sentencia unánime y eso demuestra que hay argumentos jurídicos contrapuestos a la vista del resultado de tres y dos. Yo, como Antonio Muñoz, como militante del PSOE, tengo claro la honorabilidad, por así decirlo, de Griñán. No me cabe ninguna duda. Ahora bien, yo en este momento soy el alcalde de Sevilla y hay una iniciativa llevada a cabo por la familia de cara al indulto y, por tanto, como alcalde de Sevilla, permítame que le diga que no voy a firmar porque quizás no se entendería a la hora de representar yo al conjunto de sevillanos y sevillanas. Otra cosa distinta sería si yo fuera un ciudadano de a pie.